¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nutria! ¡Sucia! ¡Nutria! 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 ¡Pasa! ¡Pincero! 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 ¡Pinche! ¡Penedor! ¡Tiempo! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron con esas bien cerradas! ¡No se logró llegar al doble dígito! ¡Nutria! ¡Pincero! ¡A su favor voy a decir que hubo unas muy complicadas! ¡Nutria! 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 La verdad es que hay que rescatar la actuación del penacho! ¡Penacho! ¡Nutria! ¡Y hizo contempo! ¡No, no! Bueno, quizás es que hay que... Eso se rescata. Hay una que hay que condenar, ¿verdad, Patricio? ¡No, bueno! Hay una actuación que hay que condenar. Pero llegó muy rápido Ricardo también, ¿eh? Mauricio Barcelata, ¿estás ahí? Por favor, Ricardo Cazares, pasa de este lado. No va a pasar. Necesita que lo sostenga. Lo guarda, por favor. Papá chulo. Por favor. Tuvieron nueve aciertos. Es la cantidad que tienen que superar. ¡Nueve! ¡Estamos bien! Lo resistió Ricardo Cazares. Aguantamos. ¡Ay, pobrecito! Tres, dos, uno, grítame. ¡El objeto! ¡Candado! ¡Candado! ¡Asado! ¡Candado! ¡Pasa! ¡Mantel! ¡Mantel! ¡Punto! ¡Alcancía! 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 ¡No, no, no! ¡No pasa! Esto está... ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¡Punto! ¡Atún! ¡Atún! ¡Punto! ¡Pesas! ¡Pesas! ¡Punto! ¡Canicas! ¡Canicas! ¡Punto! ¡Babero! ¡Babero! ¡Punto! ¡Mandril! ¡Mandril! ¡Punto! ¡Bien! ¡Oleo! ¡Oleo, oleo! ¡Oleo, oleo! ¡Punto, punto, punto! ¡Pasaporte! ¡Pasaporte! ¡Punto! ¡Garrapata! ¡Punto! Sopes. 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 Punto. Yoyo. Yoyo. ¡Entró! Esa última no entró. No nos importa, Quique. No entró. Lo que parecía que iba para abajo, levantó. Y al final, gana el equipo de Mauricio Barcelona con 11 acierto. La verdad, muy bien. ¡Suscríbete al canal!